... Después de más de dos meses de vacaciones, los más pequeños de Ceuta han vuelto a las aulas en la mañana de este jueves para dar comienzo a un nuevo curso escolar. Como cada año, el inicio estaba marcado a las 9 de la mañana. Sin embargo, desde poco más de las 8 y media, los más madrugadores e impacientes ya se dejaban ver en los alrededores de los centros educativos. Así, poco a poco fue llegando todo el alumnado al colegio. Acompañados en la mayor parte de sus padres o hermanos, los pequeños se iban reencontrando con sus amigos después de muchas semanas sin verse. Los abrazos eran la tónica predominante en la mañana de este jueves, así como también las caras de ilusión por volver a estar juntos. Faro Televisión ha acompañado en la vuelta al cole a los alumnos del CEI Andrés Mahón. Bueno, primero, ¿tu nombre? Enzo. ¿Tienes ganas de ir cole o no? No. ¿Por qué? No me gusta. ¿Se está mejor de vacaciones? Sí. Bueno, pero debe a los amigos y que tienes ganas, ¿no? Eso sí. ¿Tú tienes ganas de que empiece el cole o no? Sí. ¿Sí? ¿Eres el único? Bueno. ¿Y tú? Bueno, sí. Sí. ¿Por qué? Mi compañero, mi señorita, muchos niños nuevos y ya está. ¿Vuestros nombres? Wilson. Mohamed. Bueno, ¿tenéis ganas de que vuelva al cole o no? Más o menos. Yo también, ¿no? Porque, a ver, ¿no tenéis ganas ya de volver a ver a los amigos y estar en clase? Yo quiero solo ir a verlos y volver a mi casa. ¿Y tú? Yo también. Pero se está mejor en la playa y en casa, ¿no? Sí. Bueno, ¿tienes ganas de que empiece el cole después de dos meses de vacaciones o no? Sí, la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque pasa tanto tiempo en casa y en la playa ya aburre. Y ir al cole, pues, está bien. Claro, así vuelves a ver a tus amigos, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Wilde. Bueno, a ver, ¿tienes ganas de ir cole hoy o no? Sí, mucho. ¿Por qué? Para probar mi maleta y hacer los deberes y esas cosas. Y ver a los amigos, ¿no? Y jugar en el patio, recreo. ¿Pero no se está mejor en casa de vacaciones? Mucho, ¿no? No me divierto mucho las vacaciones. Con más o menos ganas por comenzar un nuevo curso escolar, lo que queda claro es que tienen por delante todo un año de aprendizaje, convivencia y grandes momentos.